Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo poner el RocketMod en vuestro servidor de un turnet. Serve para cualquier versión, para Windows o Linux, en mi caso yo estoy en Windows porque no tengo una UPS actualmente. Y bueno, es muy sencillo el paso, pero hay muy poca información ya que Troyer dejó de mantener el propio mod de RocketMod. Y bueno, pues ahora en modo Nelson está más o menos ahí actualizándolo y tal, pero vamos, que no tiene nada de comparación con lo que está haciendo antes. Antes, por ejemplo, los plugins eran todos corretis, ahora tienes que pagar 15€ por cada plugin, es una burrada, ¿vale? Y bueno, podemos hacerlo. Vamos a ir a Extras en vuestra carpeta del servidor, cogemos esta carpetita y la ponemos en Módulos. Ya está. Así que abrimos el servidor, vamos a Servidores, My Server y veráis que se va a crear una carpetita que se va a llamar Rocket, ¿vale? Ahora que empiece a cargarse el Rocket, se creará esta carpetita. Bueno chicos, como veis ya se me está cargando el RocketMod y me acaba de crear estas carpetitas, ¿vale? Es muy simple, en Rocket vamos a Plugins y aquí podéis meter vuestros plugins como expliqué en el anterior vídeo. Es muy sencillo, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.